Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vivir Mejor, la revista de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en la Clínica Señora de Los Ángeles para conversar acerca de úlceras y heridas en la piel. Para ello nos acompañará la doctora Ethel Carranza Crisopulos, médica cirujana especialista en el manejo avanzado de úlceras y heridas y que trabaja también en este lugar. Vamos con ella. Bueno, ya estamos aquí en la entrevista. Doctora, iniciemos con el tema, que son las úlceras y las heridas. ¿Qué son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Ok, cuando hablamos de heridas o úlceras, independientemente de estas, estamos hablando sobre la pérdida de la continuidad de la piel. O sea, la piel es el órgano más grande de nuestro organismo y es el que nos da protección a todo nuestro organismo. Cuando se pierde la continuidad, cuando se rasga, cuando se rompe, es cuando va a dar origen a lo que es una úlcera o una herida. Cuando hablamos de ulceraciones, son esas heridas que usualmente son provocadas por insuficiencia venosa crónica. Cuando hablamos de heridas propiamente, es en todas en general, ¿verdad? Y que de ahí se van a subdividir en otro tanto de heridas. Por ejemplo, heridas por armas de fuego, heridas, por ejemplo, por alguna caída, heridas propinadas por algún cuchillo, heridas por insuficiencia venosa, heridas porque se abren después de una cirugía, por ejemplo. Entonces, hablar de heridas en general es, Fabiola, todo un mundo y todo un reto también. Sí, ¿y cuáles son las más comunes, doctora, que usted atiende? ¿Cuáles son las que a usted le llegan más? Las más comunes son por insuficiencia venosa crónica, que es este tipo de heridas que es precisamente propiciadas por lo que son varices, son musas varicosas, son personas, usualmente mujeres, que ya desde hacía mucho tiempo vienen padeciendo de lo que son varices y que al final de un mal cuido, precisamente en piernas, es que inician con lo que es el proceso de ulceración de la piel. Entonces, es lo más común. Mujeres, usualmente entre los 40 y los 80 años, ¿verdad? De que incluso se les ha dicho de que tienen que usar lo que es vendaje compresivo, o sea, medias compresivas y demás y usar diferentes tratamientos, no lo han usado y entonces vienen ya a lo que es la clínica nuestra a hacerse tratamiento de este tipo de heridas. Y ya vienen, digamos, con la piel abierta. La piel totalmente lesionada, la piel totalmente lesionada. Por ejemplo, aquí yo traje unas muestras de algunos tipos de lesiones que podemos ir conversando poco a poco, pero a pesar de que es una representación de lo que es la piel, la pérdida de la continuidad, este tipo de herida podría representar un poquito lo que es este tipo de piel ulcerada por insuficiencia venosa crónica. Usualmente se hace en lo que es la región de los tobillos, de los maleolos, ¿verdad? Es una úlcera que se ve rasposa, en ocasiones se ve hundida, en otras es simplemente la pérdida de lo que es la piel, dolorosas, como le digo, y con un fondo que puede ser con algunos trazos amarillentos que se refiere a lo que es una sustancia que es colágeno desnaturalizado, que le llaman usualmente fibrina, y también sangre, restos de piel, y que esto hay que limpiar y que hay que reposicionar, por así decirlo, con diferentes tratamientos. Doctora, ¿y eso produce dolor? Produce mucho dolor. En algunos pacientes produce mucho dolor. Y es que depende, Fabiola, en el mundo de las heridas es un mundo muy, muy grande, ¿verdad? Hay, por ejemplo, úlceras que es en pacientes que son hipertensos, hay úlceras que son en pacientes diabéticos, y usualmente el paciente diabético, o sea, los que tienen el azúcar elevado, ¿verdad? Usualmente empiezan con situaciones de no sentir dolor. Una cuestión que se llama neuropatía diabética. Empiezan con heridas en los pies, precisamente porque un zapato les rasgó, les sollo, como decimos, de manera coloquial, ¿verdad? Entonces inician con heridas no dolorosas, pero sí bastante a la vista, bastante importantes, claro, que sí pueden infectarse y demás. Sí, porque de hecho una pregunta que yo me hago cuando veo las imágenes estas de apoyo es que para llegar a eso tuvo que haber empezado poquito a poco, ¿no? O de una vez yo amanezco con eso ya rojito, como con sangre. Fabiola, No me doy cuenta. Estas son de las cosas que yo siempre insisto, Fabiola, y muchísimas gracias. Ninguna herida, a no ser de que haya sido por un accidente, ¿verdad? De que de una vez queda la piel abierta, ninguna herida comienza de una vez. Exactamente, que de un día para otro apareció con una úlcera circular en toda la pierna, desde la rodilla hasta los tobillos, eso no. O sea, eso se va generando poquito a poquito, va incluso, digamos, siendo un puntito. La gente dice, es que me apareció como un piquete de zancudo y eso se me fue haciendo grande, se me fue haciendo grande, se me fue haciendo grande y cuando llegan aquí, como le digo, o sea, son úlceras circulares. Circulares me refiero a que abarcan, digamos, toda la pierna desde, desde la rodilla y para abajo hasta lo que son los tobillos, pero nada empieza de esa manera. Y cómo podría identificar este, cómo empieza, digamos, es blanco, se levanta la piel, es, o sea, ¿qué es lo que comúnmente uno ve? Ok, mejor el tiempo de duración. Si usted ve, Fabiola, que una herida tiene 15 días que sucedió y son 22 días y esa herida no sana, ahí ya estamos hablando de que se nos ha cronificado el defecto o la lesión. Ya estamos hablando de que es una herida que casi que se está garantizando el no cicatrizar, el no cerrar. Y sí, empieza a tener un aspecto diferente a una herida que sana rápidamente. Empieza a desarrollar precisamente lo que les decía anteriormente, ese colágeno desnaturalizado, esa fibrina que es el material amarillo y voy a levantarlo nuevamente para explicarles, como por ejemplo, en este caso se va viendo sectores amarillos, se va viendo de que hay un levantamiento en lo que es la herida o como sucede, digamos, en esta, ¿verdad? A pesar de que esta tiene, es una herida cocida, ¿verdad? Es una herida posiblemente por algún tipo de trauma, ya empezamos a ver de que es una orillita que se torna roja, levantada y que tiende al no cicatrizar. 22 días de tiempo le puede dar usted de tiempo. Si usted ve que su herida no cierra, no cierra y empieza a supurar, como dice la gente, empieza a tornarse amarillenta, es una herida que se debe de atender. Se debe de atender y no se debe de poner un montón de cosas que dice la gente. Eso es lo que quiero retomar en el segundo bloque. Vamos a hacer una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Continuamos con más de Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de las heridas y las úlceras en la piel. Doctora, hablemos de los mitos. O sea, cuando yo tengo abierto y no me he tratado con el médico, ¿cómo? Más bien, ¿qué es lo que acostumbra la gente a hacer que no se hace? O sea, hacemos que no se debe de hacer más. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo insisto constantemente con los pacientes. usualmente son pacientes que vienen por ser heridas, no hablemos en úlceras, sino heridas en general, crónicas, o sea que ya han pasado el tiempo de cicatrización, 22 días, un mes, dos años, cuatro años, 25 años, 50 años y no cierre esa herida. Yo les pregunto, ¿qué se han puesto? Fabiola, vienen pacientes que se han puesto vinagre, que se han puesto limón, que se han puesto hojitas de chile, que se han puesto gasolina, que se han puesto ácido de batería. O sea, es demasiado lo que hay a nivel de recomendación del boca a boca y lo único que esto hace es agravar las heridas. Propician muchísima mayor ulceración y muchísimo mayor daño a todo lo que es el tejido, a todo lo que es la piel y lo único que se está garantizando a la gente es que esa herida no cierre. Hay muchos tratamientos, incluso tratamientos médicos que son muy buenos a aplicar. Algunas cremas, algunos ungüentos, algunos apósitos, algunos hidrocoloides, ¿verdad? Que después yo puedo explicar un poquito cada uno de ellos, pero que también depende del momento de la herida y cómo está la herida, ¿me va a servir o no me va a servir? Va más bien a contribuir a que se cronifique la herida o va a contribuir a que se sane. Pero ciertamente, y volviendo a la pregunta original que usted me hace, ¿qué es lo que no se debe hacer? Y no se debe de hacer en una úlcera, en una herida abierta, aplicar estas sustancias que corroen realmente y retardan el proceso de cicatrización. Incluso, digamos, por ejemplo, una paciente que ayer le di de alta, le aplicaron mentiolet, que es lo que se usaba antes, pero a diestra y sinierza, el famoso mentiolet. Todo el mundo andaba con las rodillillas rojas, mentiolet, alcohol, agua oxigenada. Incluso de lavar diariamente o dos veces al día una herida con jabón quirúrgico que venden libremente en las farmacias. Eso no se debe de hacer. Lo único que se garantiza a uno es precisamente de que la piel no cierre. La piel no cierre. Y lejos de mantener lo que son las bacterias aisladas, al haber más rotura de la piel, va a estar, va a haber más material, digámoslo así, para que hayan más bacterias en esa herida. ¿Qué se hace, doctora? Que sería lo contrario a la pregunta anterior. ¿Qué puedo hacer yo de manera de que no afecta? Me estás preguntando sobre los cuidados, digamos, en casa, ante una herida. Sí, en casa. Pero, digamos, yo todavía no he ido, a lo mejor, al médico. Todavía yo estoy con una herida que, no sé, me caí ayer. ¿En inmediato? Ajá. ¿Qué hacer para no dañar más el asunto, para no complicar más la herida? En lo inmediato, lo que se recomienda es lavar con abundante agua. Digamos que pongamos una simulación, una caída, un raspón, ¿verdad? Que quedaron piedritas por ahí, lavar con abundante agua. Y ojalá con un poquito de presión para que todo lo que son restos de la calle, ¿verdad? De piedritas y todo, salgan. Ajá. Se puede lavar con un jabón antibacterial, ¿verdad? Y se puede poner una gasita mientras, mientras soy tratada por el médico, porque ya vemos de que la herida es una herida profunda, porque ya vemos de que es una herida que necesita de repente hasta unos puntitos de sutura, porque ya vemos de que es una herida que está muy, muy fea, como decimos, ¿verdad? Pero lo que no es recomendable es todos los días, tres veces al día lave con abundante agua y jabón. Y además a eso le añadimos raspar con una gasa. Ahí nos estamos garantizando que no cicatrice, simple y sencillamente. Y si a eso, Fabiola, le unimos, ya le digo, agua oxigenada, le añadimos alcohol, le añadimos, dígame usted. Sí, mentiolet, no sé. Vinagre, bueno, limón y todo lo que estamos haciendo. He escuchado también limón dulce. Pero bueno, doctora, ¿cuándo ya se ha afectado muchísimo una herida? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar con una herida? Bueno, podríamos hablar de manera general, ¿verdad? Hablemos de una, simulando una herida quirúrgica, ¿verdad? Una herida que tiene todavía los hilos de sutura, que la vemos enrojecida. Tal vez podemos tomar cómo muestra estos dibujos, ¿verdad? Digamos como por ejemplo esta. Esta herida es una herida quirúrgica, es una herida que tiene salida de material purulento. ¿Cómo identifico el material purulento? Es un material que es espeso, que es blanquecino, verdoso, rosáceo, ¿verdad? O sea, tiene una infinidad de colores tal y como se representan acá y que es una herida dolorosa, además. Aquí ya estoy identificando de que algo no está bien. Doctora, algo que se me olvidaba, el paciente, también he escuchado mucho, el paciente que está en cama, que es ulcera, ¿verdad? En ciertas partes por la presión. Exactamente. ¿Esa ulcera es muy común, ese tipo de...? Es muy común, es muy común y como usted lo está diciendo en pacientitos encamados. Esas se llaman lesiones por presión. Antes se llamaban úlceras por presión, hace dos años, según un consenso a nivel mundial, cambiaron por LPP, lesiones por presión. Y exactamente es lo que usted está diciendo. Son úlceras que se hacen, ¿verdad? Por pérdida de continuidad de la piel, pero es precisamente en zonas de presión, ¿verdad? Un paciente acostado, boca arriba, en donde está totalmente la presión ejercida entre la cama, entre el colchón y el huesito, por ejemplo, de la colita o de las caderas o de los codos, es un lugar propicio para que se ulcere. Úlceras por presión. Aquí lo recomendable es, bueno, un lavado, el cuido de las heridas especiales y sobre todo para prevenir, el estar dando vuelta y vuelta y vuelta al paciente que está 100% encamado. Doctora, me gustaría ahora en el tercer bloque hablar sobre los tratamientos. Claro que sí. Entonces, ya regresamos. Quédese con nosotros, regresamos con más de vivir. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Urenes y el día de hoy vamos a realizar ejercicios para fortalecer la parte anterior del hombro. Para realizar el ejercicio lo primero que tenemos a considerar es la posición de los pies. Los pies se deben colocar uno adelante del otro. Es usual que cuando se realiza un ejercicio con los pies en paralelo, la persona tienda a desbalancearse hacia el frente. Entonces, para mejor seguridad, mayor confianza, los pies van uno adelante del otro. Posteriormente las mancuernas se pueden agarrar en posición horizontal o vertical. Sin embargo, en esta ocasión vamos a trabajar la posición horizontal. Vamos a realizar una flexión de hombro aproximadamente a la altura del hombro y bajamos el peso. Flexión de hombro y se relaja. Flexión del hombro. Hay que cuidar en la posición de la espalda que cuando se ejecute no se hiperextienda o se comprometa la zona lumbar de la espalda. Y una más. Es importante a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio siempre contar con ayuda de un profesional que te sirva de guía. Continuamos con más de vivir mejor. El día de hoy conversando acerca de las heridas y las úlceras en la piel. Doctora, conversemos sobre los tratamientos. Claro que sí. Los tratamientos más comunes. Más comunes a nivel popular, a nivel en casa, ¿verdad? Utilizan mucho lo que son apósitos, lo que son cremas. A nivel de lo que es clínica de úlceras se utiliza una gama infinita de tratamientos y también de materiales que se utilizan. Uno tiene que ser muy observador en cómo es una herida, en cómo es una úlcera. Lo que es elemental es que ya el tratamiento aquel en donde se asolea la úlcera o la herida o que se debe detener al viento la herida, eso no procede. Aquí lo elemental es a nivel mundial, a nivel consensuado es la cura húmeda y eso lo proporciona nada más el tipo de apósito, el tipo de tratamiento que ya uno como médico va a utilizar en la herida y que uno va a ir midiendo. Ni una úlcera completamente seca ni una úlcera completamente húmeda. Una úlcera completamente seca lo que se va a establecer es una escara, es una costra, es un grano y eso no va a hacer que todos los elementos de la piel vayan a procurar cerrarse esa herida, sino que más bien a perpetuarse. Y una cura húmeda lo que va a hacer es macerar, es suavizar todo lo que es la piel circundante y se va a perder esa piel. Entonces eso es lo que se usa en actualidad, lo que es la cura húmeda, utilizando diferentes apósitos, utilizando diferentes hidrocoloides y cremas, utilizando diferentes materiales, alginatos por ejemplo, que eso proviene de las algas marinas, lo que son digamos algunas cremas que provienen de lo que es la miel de abeja, pero que no es la miel de abeja pura que pudieran utilizar en casa, verdad, ni tampoco el azúcar puro y todo esto que utilizan en casa, sino que son materiales que están científicamente probados, verdad, exactamente. También dentro de los tratamientos se encuentra lo que es el plasma rico en plaquetas, que se coloca sobre la herida, sobre una quemadura y esto va a aligerar lo que es la aparición de lo que es el epitelio hasta terminar con lo que es una buena cicatrización. Está también el tratamiento de fibrina rica en leucocitos y plaquetas, que es muy lindo porque es de su propia sangre, se sacan unos tubitos de sangre, se someten a una máquina de centrifugación, verdad, y a cierta velocidad entonces lo que se va a obtener es un coágulo, verdad, de fibrina, es un material que se saca y es un material blanquito que es muy elástico y que se coloca sobre la herida y esto es lo que va a propiciar de su propia sangre, de la propia sangre del paciente, verdad, y totalmente natural. Lo que va a propiciar es que haya toda una serie de células de migración celular para que esa herida cicatrice muchísimo más rápido. Doctora, no me gustaría terminar este programa sin que hablemos de prevención. ¿Cómo prevengo heridas, úlceras? Sabemos que el paciente diabético es un paciente que sabe de sus cuidados, que se le educa con los cuidados, el paciente encamado pues también se le da en los centros médicos por lo general, trabajan lo del movimiento y esto, pero aquellos que a lo mejor no sucede una herida y que no, verdad, no tenemos esa condición, yo quisiera que hablemos de prevención. ¿Cómo puedo evitar? Es un compromiso grandísimo porque es una pregunta enorme la que usted me está haciendo porque de verdad usted está hablando sobre paciente diabético. El paciente diabético además de tener la diabetes, verdad, de que ya es todo un cambio de vida, de cambio de alimentación, incorporación de medicamentos, verdad, también hay que cuidar lo que es el pie, los pies, las regiones terminales del cuerpo, pero principalmente sus pies. El pie diabético está en estos momentos a la orden del día. ¿Y por qué? Porque los pacientes o no tienen la educación suficiente, no se les da la educación suficiente sobre el manejo de su pie, de sus pies, verdad, y el cuido de estos. ¿Qué es lo que tienen que cuidar? El calzado, revisar el calzado, que no sea un calzado, ni que les quede grandísimo porque el simple hecho de caminar y el roce que puede propiciar un calzado grande puede producir entonces lesiones en la piel. Ni un calzado pequeño porque puede propiciar lo que son callosidades que más adelante se desprenden o que por debajo haya una lesión enorme precisamente por la callosidad. O, por ejemplo, que no revisan los deditos, entre los deditos que se hacen honguitos, por ejemplo, o que majan una tachuela y no se dan cuenta que hay una tachuela que todos los días que se ponen el calzado está produciendo y produciendo lesión. Y es que acuérdense, en el pie diabético, la neuropatía diabética es lo que lleva a la pérdida de sensación en el pie. ¿Cómo cuidarme o cómo prevenir que mi herida se haga más compleja en cuanto a tratamiento? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Bueno, yo pienso de que cuando una herida tiene 22 días de no cicatrizar hay que acudir a un centro especializado. Eso no hay de otra. Ya digamos lo que son cosas caseras en casa, ya eso ya no se puede. Son heridas que se pueden salir de las manos. Una herida de 22 días y que nada que cicatriza y peor todavía, que se hace cada vez más grande, la estamos perdiendo. Entonces yo pienso que acudir a un centro especializado en lo que es manejo de heridas. 22 días más o menos es la clave. 22 días es la clave, exactamente, exactamente. Sí, sí, porque en general cuando uno se cae o pasa algo, alguna herida o así, eso cierra rápido. Claro que sí, claro que sí. Están claramente identificadas las etapas de una cicatrización. Son cuatro etapas, ¿verdad? Y queda como término en lo que es la parte ya de reconstrucción de la piel que dura de seis a dos años. O sea, eso está establecido. Pero cuando una de estas etapas, ¿verdad? Queda truncada, entonces viene la desgracia de tener una herida cronificada, ¿verdad? Y si se tratara, paviola, de una úlcera por insuficiencia venosa crónica, conocida, porque es conocida, es una pierna ennegrecida, con las varices casi de fuera y todo lo demás, ese tratamiento tiene que ser inmediato. Inmediato. Ahí sí nos tenemos que esperar. Bueno, doctora, agradecerle el espacio y su tiempo. Con muchísimo gusto, muy contenta y muy agradecida. Hemos llegado al final de un programa más de Vivir Mejor. Quisiéramos recomendarle escuchar Saber Vivir el programa en la radio 870 UCR todos los días a las 8 de la mañana. Además, puede seguirnos en Vivir Mejor UCR en las redes sociales como el Facebook o puede escribirnos en YoQuieroVivirMejor.ucr.ac.cr Les esperamos en una próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eat out off to me interesante. ¡Suscríbete al canal! Gracias.